Ustedes dirán, ¿qué es lo que yo hago con este cuadro? Bueno, este es un cuadro que me pintó un niño que se llama Dominic González de Villa Leán. Es un niño autista y su profesora es paciente de aquí de My Cosmetic Surgery. Y en agradecimiento por el buen trato, por lo bien que se ha sentido aquí en este lugar, ella le pidió a uno de sus alumnos que me hiciera este cuadro. Y no quería pasar por alto sin agradecerle al niño y a Liliana Lloveras que es su profesora, este lindo regalo. Muchísimas gracias que lo guardaré en mi casa, en mis paredes y en mi corazón para siempre. Gracias Dominic, muy lindo. Y usted aproveche para que se sienta tan bien, tan bien como se sienta en cada uno de nuestros pacientes aquí y llame al 305-264-9636. Ahora, en celebración al Día de las Madres, estamos con unos precios especialísimos. Así que no pierda esta oportunidad y dígale a su esposo o a su hijo que le regale un cuerpo nuevo. Ahora, por el Día de las Madres, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.